El hijo de rana, rin 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 acuajo, sale esta mañana desobediente el vergajo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y sin tapabocas. Mi hijito no salgas, le grita mamá, no ve que en la calle el virus está, pero él hace un gesto y orando se va, halló en el camino a otros inconscientes vecinos y les dijo, vengan ustedes conmigo, pasemos, gocemos, que de esta pandemia no moriremos. Pasaron las calles, todo el mundo, burlándose del virus a todo pulmón, pasaba la noche, a casa volvió, no se cambió de ropa, ni tampoco se bañó, y entre risas y burlas, vociferó, si ve mamá, que a mí nada me pasó. Pasaron los días y su cara cambió, con fiebre, disnea, temblores, mucho tosió. Por estar en la calle, el virus pescó y a sus seres queridos también contagió. Ay, mi hijito, ¿por qué no hizo caso? La madre exclamó, y solita y triste, en un hospital, se murió. Y entre hoyosos y lágrimas, el necio paseador también se murió. ¿Qué moraleja nos deja este cuento, que te quedes en casa, o las consecuencias que te pasan a Dios?